PANDA 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 Yo siempre ando solo y sin banda Pégateme a la baranda Tengo mi flow de los buenos Por eso es que suena en Miami Luanda Eva de España y de Irlanda Loca por salir de barranda Si me comparas con comida Soy un lag en el rey Tú eres la dieta blanda Yanda Que lo que te toca es tanda Como dice Pablo Yolanda El rom en la rima comanda Aguántate de la baranda Recuerda que si Yo soy de mi casa No tengo plata en el carro Pero tengo talento Que es suficiente Para que te peguen a estar Tengo el pesadero Banda Salió de la escuela Que no desaprime en el estudio Ni haga peda Solando en dos lados Fumando en dos lados Siempre blanco y negro Y con el flow he saquetado Oh yeah Si me tiras le tiro Últimamente estoy que domino Todo lo que tiro Tú escribes lo que puedes Yo escribo lo que quiero Y si vamos a hablar de música Yo voy primero Resultí de las cenizas Al igual que la ve Fanny Ven y háblame de talento No me hable más de tus tenis Que si tus hadis de allí Quieren apagarme a mí Trajando soy un Ferrari Y tú eres una bici Mis ritmas hacen escándalo Yo canto desde otro ángulo Revolución, A-Wing, Checo, Pollo Si somos del triángulo Ellos quieren tener lo que tengo Soy copia de mi flow Pero no, no, no Sé que yo no doy break Tenemos toda la cocaine Lost game Bájense de este mixtape Hey wey Tú conoces my name Te hacemos 12 compases Y tú solo me haces ser Llegaron los bandas Los que controlan las mujeres Los que en la calle ahora prefieren Llegaron los bandas Toda la noche encendido Y si te metes en los míos Y te buscan los bandas Los que controlan las mujeres Los que en la calle ahora prefieren Llegaron los bandas Toda la noche encendido Y si te metes en los míos Y te buscan los bandas Yo solo me doy propaganda No creo ni en ti en tu banda No juegues a ser maximiza No vas a lograrlo Porque eres estandar Tu rata se suma y se manda Con todos los raperos anda Ya me llama la puta Desde XRimi Y me llama la puta Y negro como banda Voy a tirarlas a matar Porque sé que hace tiempo Me quieren joder Si cruzan las rayas Y se hacen loquillas Al momento los voy a barrer Tengo money chicas Que hasta por gusto Me quieren comer China, Costa Rica De Cuba y Miami Ya tengo el poder Como la madre 18 Matando a estos canomales No estoy pa' chisme de culas No de talas Ando con el talento Ready pa' contarles Ready pa' contarles Te saco la feeling Encima en tu cuerpo Prendemos con feeling Siempre con saco la noche Dándole el ritmo Su feeling Que pasado no te veo Que bola Me estoy llevando la cara Me entendí pasar El Piper El problema es que en el inframundo Todo el mundo no es Diablo Mucha vocablo pa' tu oído Burrito dekl dans Photos En el Bandang chant Los cuadras de Solfet Desde Duelo a dinero Quibaro joyero Ygada Me abordan Real En el L National No puedo tatuaj Las pendにな Ianh Tus comentarios Me la engordan Yo soy un diagonal sin cuerno Y te mando a dar paso Pa' descanso externo Con tus huesos a pomplom Pa' tu mamar en el infierno Ahora hay que pagarme por el secreto Dio que meto los cuadernos Llego el papá de los pitufos Me ponen el bim en el roof No tengo que esforzarme mucho Con un pederrimo ya los desentuflo Pokémon, mom, demo Tom, son Muchas fotos que hay mucha sesión Son, nos dan una nota en la canción Y dicen que son, en donde cabrón Mucha, lírica mucha, la pedra ducha El hombre de la capucha Capacil, loca perrucha, sin coca lucha Andamos friando las truchas Nunca hasta me está modelando con una tanga No soy fuch Por eso te sigo matando con otro panga Aprendí a cucha Oh, come to the party que esté slow Llegas hasta aquí through the dance floor Just waiting outside hasta que empiece el show No matter where I am, no se jugaré Podemos esperar a que resbalen No matter where I am, no me arroj No matter where I am, no me arroj Llegas a subejir Lo que la calle ahora prefieres Llegaron los pandas Toda la noche encendidos Y si te metes en lo mío Te buscan los pandas Los que controlan las mujeres Lo que la calle ahora prefieres Llegaron los pandas Todas las noches en lío Y si te metes en lo mío Te buscan los pandas Llegaron los más buscados Los que están experimentados Me miran hipócritamente Y yo sin pensarle paso por al lado Ya yo estoy probado Y a toda gente lo tengo preocupado Te tengo pagado Es que tú no facturas lo que has facturado Fuerte, siempre andando con toques elegantes Enfocado, seguimos echando pa'lante Con un flow aplastante Hay que frontear bastante Porque hay una pila de cantantitos Haciéndose lo que es importante Estoy en la calle hace tiempo Ahora llegó mi momento Vivo como quiero, no me desespero Es que yo tengo mi talento En esto soy panda, de lo que manda Es que siempre ando con mi banda Segunda tanda, Dalí bandolero Mucho talento, poco dinero Tu beba me llama, me dice papi No te demores, pasa por mí Yo la recojo, la llevo pa' cuento Y el mundo postre Dime si te cuadro el flow Vivo como me robo el show Nosotros andamos afu' Te dejaste en el lobo Soy el que quisiste ser y no pudiste Soy el príncipe de tus sueños encantados Soy la piedra incomoda dentro de tus zapatos No, 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 anormal no, guapo Estás ahogado sin agua, guau, guau, guau Estás quemado sin llamas, mamá, mamá Estás amarrado sin soga Y por eso es que lo que tú dices a mí no me incomoda A mí tu albillete es libero de cacerío Beso en el bolsillo pa' y ese es el pan a mí Me la busco día a día donde tú no te has metido Ponte pa' los tuyos pa' y no seas tan metido Saca a mí no me tu boca chamaco que se te hincha la lengua Después le tomé esta no es que la detenga Stop, los dólares me llueven Serás por eso que me adoran tus mujeres Los artistas me preguntan que como y cual es mi dieta y mi dorieta Que si fue expulsado desde otro planeta Soy poeta, todas esas yetas están tirando con la jeta La meta que me tracé para llenar tantas libretas Mi lirikini no me la define ni la foto finis Mini-minis en bikini, Ferrari y Lamborghini Ella es el que paga, yo no pongo piti-clini Ella hace la cosa, cosa fanática, chino-chini Yo no estoy pegado, pero estoy rankeado Yo se a perra los acordes me lo quieren comprao Ahora quítate del medio porque vengo mandado Yo como que te veo cansado Llegaron los bandas, los que controlan las mujeres Los que la calle ahora prefieren Llegaron los bandas, toda la noche encendido Y si te metes lo mío Te buscan los bandas, los que controlan las mujeres Los que la calle ahora prefieren Llegaron los bandas, toda la noche encendido Y si te metes lo mío Te buscan los bandas Danger Music, de la mano de Fijano, eh. Uli, Robby, papi. The Panda Remix, The Panda Remix. El dueño del secreto, William Sánchez. Yeah, nigga, Danger Music, yeah, yeah. Llegó la inscripción de nacimiento, ajá. Están viviendo la parte más ancha de su vida estresa. La calle sabe quién la echa, cabrón. Yeah. Oh, my God. DJ Figaro. Maestro musical. Romeo, la maravilla. La calle. Los Patriargas. Wow, 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 wow. This is Danger Music, eh, Will. The fucking Remix, Panda. Uh, uh, uh. Ale Rube que la canta yo. Mi Tecandi. SMS en la casa. Chico de clase todo el tiempo. Crecí y durante mi carrera cogí mucha más versatilidad, mucho talento y mucha experiencia. Un solo virus, el virus más potente de las computadoras. Crazy Duany, la potencia. The most wanted. Ale, bandolero. Nosotros andamos trabajando 24 horas. Full time. Los más buscados. CD3 Robi. leaders. Physicians. A4s. Chemical. bass, drums, fitness, mechanics, Innenstein, Dicey, A18 Scripture. Gracias.